¿Conoces los secretos de uno de los gigantes de los automóviles? En el inmenso mundo de los autos, pocos nombres son tan fuertes como Toyota. Esta marca japonesa ha logrado consolidarse como un referente en la industria automotriz, no sólo en su país de origen, sino en todo el mundo. Sinónimo de calidad, confianza y eficiencia, la compañía japonesa se ha ganado un lugar muy importante en la industria de los autos en todo el mundo. Desde sus inicios, Toyota ha mantenido un compromiso inquebrantable con la excelencia, lo que le ha permitido ganar la lealtad de millones de clientes. Sus vehículos, desde los pequeños para la ciudad hasta los todoterrenos más fuertes, recorren calles y caminos en todo el planeta, lo que demuestra su reputación construida con esfuerzo, innovación y una visión del futuro. Cada modelo de Toyota es una prueba de su dedicación a la innovación y a la satisfacción del cliente. Pero, ¿cómo llegó Toyota a ser tan importante? La historia de Toyota es una de perseverancia y visión. Desde sus humildes comienzos como una pequeña empresa de telares, Toyota ha evolucionado hasta convertirse en un líder global en la fabricación de automóviles. ¿Cuáles son las claves de su éxito? La respuesta radica en su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo, siempre manteniendo un enfoque en la calidad y la innovación. Toyota no solo fabrica autos, crea experiencias de conducción que son seguras, eficientes y confiables. Para entender lo grande que es esta compañía, tenemos que regresar a sus humildes comienzos, a la visión de un hombre que soñó con un futuro con autos en un Japón que todavía estaba en el pasado. Sakichi Touyoude, el fundador, no solo imaginó un futuro con autos, sino que también sentó las bases para una empresa que cambiaría la industria automotriz para siempre. Su legado continúa vivo en cada vehículo que lleva el nombre de Toyota, recordándonos que la innovación y la calidad son los pilares sobre los que se construye el éxito. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX, en un pequeño pueblo en Japón. Este era un tiempo de grandes cambios y desafíos, donde la vida era simple pero llena de dificultades. Allí, en 1867, nació Sakichi Touyoude, un joven curioso con una mente brillante y muchas ganas de hacer cosas nuevas. Desde pequeño, Sakichi mostró una fascinación por entender cómo funcionaban las cosas a su alrededor. Su infancia, sin lujos ni privilegios, estuvo marcada por la pobreza y las dificultades. La familia Touyoude no tenía muchos recursos y cada día era una lucha por sobrevivir. Sin embargo, estas circunstancias difíciles no apagaron el espíritu innovador de Sakichi. Sin embargo, estos problemas, en lugar de detenerlo, lo hicieron más fuerte y alimentaron su determinación. Sakichi aprendió a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y mejorar. Desde muy joven, Sakichi mostró un talento natural para la mecánica. Pasaba horas observando y desarmando objetos para entender su funcionamiento. Su pasión por la mecánica lo llevó a soñar con inventar máquinas que pudieran mejorar la vida de las personas. Al ver lo duro que trabajaba su madre como tejedora, pensó en cómo mejorar su trabajo e inventó un telar manual más eficiente. Este telar no sólo facilitó el trabajo de su madre, sino que también marcó el inicio de su carrera como inventor. Este invento, aunque parecía simple, fue el primer paso de un largo camino hacia la innovación. Sakichi Touyoude no sólo quería crear máquinas, sino también cambiar el mundo con sus ideas y su visión de un futuro mejor. El éxito de su telar manual inspiró a Sakichi a crear su propia empresa, Touyoude Automatic Loom Works, en 1927. Esta empresa, dedicada a fabricar telares industriales, sentó las bases del futuro imperio Toyota. Sin embargo, la visión de Sakichi iba más allá de la industria textil. Fascinado por los automóviles, que empezaban a verse en las calles de Occidente, Sakichi se dio cuenta del potencial que tenía esta nueva tecnología para transformar Japón. Su sueño era, claro, crear un auto para la gente, un vehículo confiable y económico que mejorara la vida de las personas. La innovación es el corazón que impulsa el avance de la humanidad, y en el mundo automotriz, esta verdad es aún más evidente. Con la determinación que lo caracterizaba, Sakichi envió a su hijo, Kichiro Touyoude, a Europa y Estados Unidos para que aprendiera sobre la industria automotriz. Kichiro no sólo observó las técnicas de producción, sino que también absorbió la cultura de innovación y eficiencia que caracterizaba a las fábricas occidentales. Kichiro, heredero de la visión de su padre, regresó a Japón con mucho conocimiento técnico y una firme convicción Toyota se convertiría en un referente en el mundo de los automóviles. Su regreso marcó el inicio de una nueva era para la compañía, una era de crecimiento y desarrollo sin precedentes. En 1937 se fundó Toyota Motor Company, marcando un hito en la historia de la compañía. Este fue un momento crucial, ya que estableció las bases para lo que se convertiría en una de las empresas automotrices más influyentes del mundo. Los primeros años no fueron fáciles. La compañía enfrentó numerosos desafíos, desde problemas técnicos hasta la falta de recursos. Sin embargo, la determinación y la visión de Kichiro y su equipo los mantuvieron en marcha. La Segunda Guerra Mundial sumió a Japón en el caos, lo que obligó a Toyota a enfocarse en la producción de vehículos militares. Este periodo fue extremadamente difícil, pero también sirvió como una prueba de resistencia y adaptabilidad para la compañía. A pesar de las adversidades, Toyota emergió más fuerte y más decidido a innovar y liderar en la industria automotriz. Después de la guerra, Toyota, como todo Japón, se enfrentó a una situación desoladora. La reconstrucción del país requería un esfuerzo enorme. Sin embargo, la compañía, guiada por la determinación de sus líderes y la filosofía de mejora continua, logró levantarse de nuevo. La crisis económica y las dificultades del mercado interno no detuvieron el avance de Toyota. La compañía, fiel a su visión, se enfocó en producir vehículos accesibles y confiables, adaptados a las necesidades de un país en reconstrucción. El éxito de Toyota no se puede explicar solo por su capacidad de innovación y adaptación. Detrás de cada vehículo, de cada proceso de producción, se encuentra una filosofía empresarial sólida, inspirada en valores tradicionales japoneses como el respeto, la disciplina y la búsqueda de la perfección. El Toyota Way, como se le conoce a este conjunto de principios, se basa en conceptos como el Kaizen, mejora continua, y el Hidoka, automatización con un toque humano, que promueven la eficiencia, la calidad y la eliminación del desperdicio. Desde sus humildes comienzos, Toyota ha recorrido un largo camino. Hoy en día, la compañía japonesa es uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, con presencia en más de 170 países. Sus vehículos, conocidos por su confianza y durabilidad, se han convertido en un símbolo de calidad e innovación. El impacto de Toyota va más allá de la industria automotriz. Su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la seguridad vial y el desarrollo social, la han convertido en un ejemplo a seguir para otras empresas a nivel mundial. ¿Qué le espera a Toyota en el futuro? La compañía japonesa no se queda quieta. Consciente de los desafíos que enfrenta la industria automotriz, Toyota sigue innovando, explorando nuevas tecnologías y apostando por la movilidad sostenible. Desde vehículos eléctricos hasta sistemas de conducción autónoma, Toyota se mantiene a la cabeza de la revolución tecnológica que está cambiando la forma en que nos movemos. Con la misma determinación y visión de futuro que la ha caracterizado desde sus inicios, la compañía japonesa se prepara para seguir escribiendo su historia de éxito en el siglo XXI. ¿Te ha gustado la historia? No te olvides compartir la historia a tus amigos.